Nos encontramos en la ciudad de Cartagena, Colombia, en el 43º Congreso de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo. Estamos en el stand de la Clínica Imbanaco, una de las cinco clínicas más importantes a nivel nacional acreditada internacionalmente. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Mauricio Fonseca, director del área de medicina laboral de la Clínica Imbanaco. Bienvenido, doctor Mauricio. Hola, Diana. Bueno, buenas tardes a ti y buenas tardes a todos los que nos están viendo en este momento. Extenderles la invitación. Vamos a tocar un tema que es supremamente apasionante. Todos debemos estar preparados para una contingencia muy especial y es la atención integral del trabajador que sufre una quemadura por su trabajo. Aquí vamos a tocar y abordar algunos temas que van a ser de especial importancia. Vamos a tener unos tips muy importantes para que quienes estén participando de este webinar puedan solucionar dudas, saber cómo se realiza ese manejo inicial y entender cómo es esa ruta del quemado para mejorar pronósticos y definitivamente para apoyar un reintegro y una reincorporación temprana en condiciones de calidad, de seguridad y ante todo de humanidad. Bueno, démosles un adelanto a nuestras personas que nos están escuchando. Tres pequeños tips que deben hacer las personas cuando tienen un quemado en su sitio de trabajo. Bueno, les diría es que no deben hacer. Uno, no utilicen sustancias que puedan ser irritantes. El café, las telarañas, el azúcar, la ceniza del cigarrillo no son elementos que se deben aplicar encima de las quemaduras. Muy importante que si no saben clasificarlas, si no saben identificarlas, busquen asistencia médica de manera prioritaria porque esta es una condición que requiere una vigilancia y un seguimiento estricto. Bueno, este webinar lo tenemos organizado por AICO, Comisión Internacional de Salud Ocupacional. El turno es para Colombia y Venezuela y nuestro invitado estará el 26 de julio, miércoles, 6 de la tarde hora Colombia, mostrándoles toda su experiencia, todas las recomendaciones y todo lo que tenemos que hacer en prevención para evitar secuelas, discapacidad derivada de quemaduras en temas laborales. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!